Vamos a jugar, adivinen quién es Venimos a comer comida mexicana Él es nuestro amigo Lee Hola pedacitos de kimchi Hola a todos Queremos pinga de pollo, pesadillas Chocopo 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 Guacamole Y Lee otra vez ¿Qué opinas? 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 I'm so hungry, I don't even know where to start ¿Qué opinas? 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 restaurant but it's more like a quick meal rather than a proper day can you ask for more salsa verde? salsa verde en español mecero 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 quiero salsa verde mecero muy bien muy bien ¿qué es la música? ¿te gustan la música? sí, es algo de la vida es amor es amor es algo de la vida sí, es algo gracias gracias al despertar la mañana quiere contar su alegría no 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 amantes amantes Oye, esos sopecitos se ven muy bien en cámara. ¿Te gustó? Bueno, es casi la primera vez que he probado la comida real mexicana en Corea. Es realmente incompatible con cacubertas. Es increíble, increíble. ¿Cómo puedo decir? Increíble. 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 Awesome food. Cada taco, cada ingrediente, tiene su propio estilo de estilo. Y mezcló con tacos... Tortilla. Tortilla. Buen trabajo. Es especial a la nueva verdura de fresco. Awesome. Es realmente... I can't forget. ¿Y tú? Ah, ya. Ah, finis... Ah, bueno, adiós. A ti te pregunté en español. Tengo que hablar inglés. Español. Hemos terminado de comer. ¿Te gustó? Sí, claro. Mi primer... ¿Experiencia? ¿Tu primera vez? Sí, claro. Fue su primera vez con nosotros. Es muy rico y delicioso. 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 ¿Cuál fue tu favorito? Saco. Saco con aguacate y camarones. Sí, claro. ¿Tú? En general bien. Los macos están muy ricos. La horchata está muy rica. Los sopes están bien pero tenían mucha letruta. Y ya, pero bien. Y ya, es todo. Estamos muy contentos de comer rico. Los macos están muy ricos. Los macos están muy ricos. Los macos están muy ricos. Sí, muy ricos. Es nuestra culpa. ¿Cómo? Es nuestra culpa. No, no. Me encanta. Me gusta visitar México. Me gusta ir a todo la comida existente en México. Sí, que deberías. México es un gran país. Es una gran comida. ¡Viva México! ¡Viva mi Viva! ¿Está bien? ¿Está bien? No puedo comer más y más y más. ¿Puedes comer más? Sí. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿No dijiste que tienes mucho dinero? Y un gran presupuesto? Sí. Sí, tú tú dijo eso. No te lo heyes. ¿Cómo? Si los chinos están tratando de afekar que no entienden. ¿Cómo? Pero no estamos en China. No estamos en China. Sí, no estamos en China. Excepto por él. ¿Cómo? 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 vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Hola pedacitos de kimchi! ¡Hola pedacitos de kimchi! ¡Estamos muy llenas! ¡Sí! ¡Llenas! Y... Vamos a buscar un lugar para beber No, no... Hay restaurantes casi todos son internacionales ¡Y él es bebida otra vez! Mi sueño... ¿Habilidad? Es muy fatal... ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdame! Lo hiciste muy mal... ¡Muy mal! ...en el restaurante ¿Por qué no pediste nada? En español ¿Qué va a pasar cuando vayas a México? El lugar de la mascarita ¿Por qué? Descubrimos que la cerveza solo cuesta 2.500 bonos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cervezas gigantes para todos ¡Para todos! ¿Cuál sería tu precio? Si, sabes... Si tuvieras que establecer un precio para ti mismo Para vender a ti mismo ¿Cuál sería el precio? A ese tipo de preguntas hemos llegado Si ustedes tuvieran que venderse ¿Cuál sería su precio? Estoy precioso, pero... Sí, eso es lo que dije Incluso si me trataba de pensarlo Yo estaba como... Creo que ya bebieron demasiado Salimos de beber cerveza Y vamos... A comer... Otra cosa que se come el verano Gracias a Babybroke compró las cervezas para el día de hoy Al parecer esta tienda de helados es muy famosa Es helado con nitrógeno Entonces todo el mundo viene aquí y se toma la foto con su helado Ahí están todos los chinos formándose horas por un helado Se toman la foto y se van sin comérselo Porque eso es lo que los koreos hacen Si un lugar es popular Quieren comer ahí o comprar algo de ahí No les importa si está bueno o no Lo que importa es popular Tomarse la foto y ya va O si tarda nueve horas en que se los entreguen Ah, yo quiero venir aquí No sé, soy Disculpen, ¿dónde están sus guapos? Vamos a tomar un autobús Para ir a Myung-nong Oh, oh my Porque es... Oh my Tengo que ir allí Ven. ¡Como, mi abuelo! Sí Ya No, sí Entonces el hermano pequeño tiene un abuelo Déjame enseñarte al hermano pequeño Es que es un cabello Bienvenidos a Myeongdong Hola ¿Por qué no me dices que voy a chocar? El sábado de Myeongdong hay mucha gente Hay muchas chinos Mira, mira, mira Mira, mira Chino Chino ya conquistó Myeongdong Así que puedes ver Mira Chino Vamos a ir al Café Lam Mmm Vamos a comer Pampinzu This is Pampinzu It's made with red beans And what can I say? Sugar, ice, cream, ice cream Combined with ice That's all Well let's eat Taste it Taste it and let me know if it's good It's nothing special I hope I don't die I don't like red beans What? Where's my spoon? Okay, that's like a cornflake Thank you Mexican is awesome Thank you for watching Goodbye Subscribe On this channel Adios 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 Like a favorite this one And do some subscribe of this video please Denle like al video y dejen su comentario Si les gusto que les salgan los videos Kisela and Deanna Chinese elementary school students Sencio Sencio Por favor Por favor Por favor Look he has like bad things in his head Come Senchanchan Miren como va a comer Senchanchan He tried to